En este mismo tema, los monigotes más vendidos, ¿quieren saber quiénes son o cuáles son los preferidos en este año? Enseguida les contamos lo que nos dijeron los vendedores de la calle Arizaga. A menos de dos días de terminar el 2014, la ciudadanía va en busca de muñecos favoritos para quemarlos el 31 de diciembre. Los comerciantes nos manifestaron cuáles eran los más escogidos. En este año se están vendiendo preferenciales el Chavito, los Toritos de Barcelona, MLE y también el Spiderman. Y así varios muñecos, monigotes de todo lo que se hace aquí. El Chavo del Ocho, las Pepas, depende también de las Panteras Rosas. ¿Por qué el Chavo del Ocho? Sí, porque ha sido un buen doctor y ya Dios quiso, ya se lo llevó. La gente lo recuerda mucho. Lo recuerda bastante. Igualmente, Alberto Román manifestó que compraría un muñeco del Chavo del Ocho porque es el que más les gusta a sus nietos. No vamos a decir que vamos a un Chavo. ¿Por qué? Porque los niños están con esa emoción de que quieren quemar al Chavo. Los conocidos años viejos de la calle Arízaga son una tradición donde personajes más destacados en el año son los que más se venden en este 2014. Como el Chavo del Ocho, la Pepa, Miller Bolaños, entre otros. Marta Contento, Noticiero TVO. La buena suegra me dejó una chiva, una bulla.